En base del informe del España, ¿qué tan sólida institucionalmente encontraron ustedes a la Secretaría de Educación? Bueno Rocío, nosotros hicimos muchas entrevistas porque empezamos a preguntarle a gente que había estado a cargo de la Secretaría en el pasado, a gente que está hoy en la Secretaría, a rectores, a gente de las direcciones locales de educación y a gente del nivel central, y a medida que íbamos preguntando nos íbamos dando cuenta que hay problemas. Entonces hicimos muchas entrevistas en el empalme, recibimos mucha información oficial, institucional, pero también contrastamos esa información con las opiniones, las opiniones por supuesto, una o dos opiniones muy divergentes sobre un mismo punto, pues llevan a profundizar en otras opiniones para tratar de triangular puntos de vista y entender y formarse un juicio sobre este asunto. Lo primero que yo quiero decir es que la Secretaría tiene gente buena en la percepción, pero también en la calidad de los documentos y de la información que llega a uno se da cuenta que en prácticamente todas las direcciones y las subsecretarías y en los distintos niveles, porque esto es muy complejo y diverso, uno encuentra gente buena. Y eso es lo más importante para poder hacer una valoración sobre la capacidad institucional. Sin embargo, la situación en términos de consistencia de proyecto, la situación en términos de sistemas de información y posibilidad de informar decisiones y debates de manera ordenada, la situación en términos de clima organizacional no es buena. Eso ya lo hemos consultado estando aquí en la semana que llevo en el cargo. Por ejemplo, un día me levanté a medianoche pensando sobre esto y me senté a escribir y me salió una cosa que yo no sé hacer muy bien, que es un sondeo de clima organizacional. Y se lo aplicamos un poco a... se lo pasamos a la gente. Yo fui a presentarme a la gente, le iba pasando el papelito y la gente lo iba respondiendo. Y hoy precisamente esta mañana hicimos una reunión para mostrar los resultados consolidados. Y la gente confirma que hay problemas. Entonces, ¿de qué tipo? Pues, ¿de qué tipo? Las causas de los problemas, las manifestaciones son de todo orden. Mucha conflictividad entre la gente, dispersión en la información. La gente no es capaz de consolidar de una sola fuente y de manera rápida un conjunto de datos sobre un asunto, sino que las cosas llegan por un lado y por el otro y a veces se contradicen entre sí. Pero sobre todo yo siento que son problemas de proyecto político unificado y de capacidad de trabajo en equipo. Entonces, uno lo que ve, las expresiones de eso son terribles. Hay acusaciones de acoso laboral, de maltrato. La gente reporta que las condiciones de respeto y confianza son precarias. Y eso hay percepciones distintas frente al personal directivo, frente al personal profesional, etc. Pero hay muchas quejas de la gente sobre esto. Y cuando uno mira un poco cómo se refleja eso en la calidad de la gestión, evidentemente hay una dispersión gigantesca. Esto tiene islas. Alguna gente habla de cuatro secretarías, una por subsecretaría, pero si uno mira más profundamente muchas direcciones, inclusive tenían sus propias agendas. Esas agendas responden a un proceso de clientelización del sector educativo de la ciudad muy profundo, donde entonces distintos directivos tenían que responder a presiones muy diversas y no solamente a una propuesta institucional consolidada. Ese es un tema, pero adicionalmente cuando uno contrasta la gestión operacional de la secretaría, que es muy diversa porque la secretaría hace grandes licitaciones, pequeños contratos, convenios con instituciones del orden nacional, del orden distrital, con organizaciones sociales de distinta naturaleza, con universidades, con colegios que son también cada uno jurídicamente una ONG, etc. Uno mira que la operación administrativa, financiera y contractual de esto es muy compleja. Y estamos hablando de la institución más grande de Bogotá. Cuando uno mira todo eso y mira todos estos problemas de coordinación en la gestión, etc., y lo contrasta contra los indicadores de riesgos de corrupción, de por ejemplo transparencia internacional, uno se da cuenta que esta es una institución profundamente vulnerable. Entonces, más allá de los indicios o incluso de los hechos probados de corrupción que los hay, lo que es más serio es que hay una vulnerabilidad gigante frente a problemas de clientelismo, de corrupción, de ausencia de motivación de las personas vinculadas, etc. Ahora, en los colegios, porque además para la secretaría, para el sistema educativo de Bogotá trabajan, uno podría decir que trabajan 70 mil personas, pero entonces los abogados me regañarían porque me dirían que esas 70 mil, 30 y tantas mil, en realidad son gente que no trabaja para nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un gran contrato de suministro de alimentos, pues las empresas que empacan, distribuyen, compran los refrigerios, pues tienen su personal. Pero ese personal trabaja finalmente para los niños y las niñas de los colegios de Bogotá. Bueno, pero aparte de este personal, que además tenemos una cantidad de problemas muy serios, por ejemplo, hay unos contratos de aseo para los colegios que están con una firma, con una empresa tercerizada, nosotros le pagamos a la empresa, la empresa contrata a la gente y esta empresa está quebrada, no le está pagando a la gente, la gente lleva dos meses sin recibir salario, están haciendo huelga, le piden a la secretaría que contrate directamente, etc., etc., por ejemplo. Pero si tomamos solamente el personal que efectivamente está contratado directamente por la secretaría, estamos hablando de 35 mil personas, 32 mil maestras y maestros y 3 mil... Y 3 mil personas administrativas, de las cuales hay cerca de mil, 800 y tantas, no tengo la cifra exacta, que son contratistas, que están prestando sus servicios acá, pero que no tienen una vinculación laboral con nosotros. Entonces, cuando uno mira toda esa complejidad y mira el tema de los colegios, uno ve que en los colegios hay una planta docente y de directivos docentes, pero ahí también hay preocupaciones que se manifiestan. Históricamente en la educación de Bogotá, la relación entre el rector directivo docente, históricamente en los últimos 15 años, digamos, entre el rector directivo docente y el maestro, ha sido una relación difícil porque la política ha entrado en un debate, que es un debate que a mí me parece totalmente bizantino, entre pedagogía y gerencia. Cuando necesitamos pedagogía y buena gestión de la pedagogía. Y cada profesional con una responsabilidad de aula o de institución educativa o de lo que fuera, tiene que tener eso interiorizado de manera armónica. Entonces, es una situación institucional compleja. ¿Y el problema que es el de profesionales y maestros, digamos? ¿Cuál día los maestros cuestiona mucho el hecho de que un profesional, un título universitario pueda entrar a ser docente sin haber tenido la vocación? Claro. Digamos que uno, los educadores somos todos y los educadores profesionales, pues, además de los licenciados, pueden ser otras personas que tienen una experiencia educativa muy importante. Ahora, efectivamente, la profesión docente tiene que ser profesionalizada como tal, el saber pedagógico es un saber que tiene que ser garantizado en el aula, pero si nosotros queremos realmente resultados de aprendizaje, que es por lo que estamos, es tras de lo que estamos, tenemos que pedirle a las maestras y maestros que ellos lideren el proceso de aprendizaje, pero no lo lideren solamente en función de una relación maestro-estudiante, sino del maestro como facilitador de un diálogo de los muchachos y muchachas con la gente en todo su contexto. Entonces, con los papás, con otros profesionales que vienen a prestar sus servicios a la institución, no solamente directivos docentes, que venga gente del sector de cultura, recreación y deporte, los artistas, los deportistas que son capaces de enseñar actividad física, los ambientalistas, los líderes sociales, mucha gente. Y los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo. Y cómo se aprovecha ese saber con el liderazgo de las maestras y maestros, ese es el tema. 2,3 billones de pesos, de la Secretaría de Educación. Si uno le agrega a la universidad distrital, etc., pasa de 2 billones y medio de pesos. Y con respecto al 2011, ¿cómo está el presupuesto? Igual. ¿Se da cuenta que hay nuevo planeta, Rodríguez, que va a haber una organización presupuestaria, que hay unas propuestas muy fuertes del alcalde de Pérez, que es cierto usted, la situación presupuestaria. Sí. El presupuesto, nosotros pasamos una propuesta con unas pequeñas adiciones presupuestarias para el primer semestre, pero el Consejo devolvió el presupuesto. Por lo tanto, no consideró nuestras adiciones y la alcaldesa aprobó el presupuesto como ella misma lo presentó. Es un presupuesto que mantiene la inercia. Nosotros vamos a ampliar el presupuesto. Lo que hemos propuesto a la ciudad vale por lo menos unos 700 mil millones de pesos anuales adicionales. En algunos casos hemos hablado de un billón de pesos anual adicional. Nosotros hemos propuesto una gran ampliación en educación inicial y atención a primera infancia, la extensión de la jornada educativa para poder hacer todo este aprendizaje en la ciudad, pasando como de 20 y tantas horas a la semana, 23 en promedio actualmente, a 40 horas a la semana en un proceso gradual. La creación del grado 12 y la ampliación de los cupos en la oferta de educación superior. Y eso vale mucha plata. Eso vale mucha plata. No la tenemos toda. Vamos a reorganizar cosas. Por lo tanto, la idea es pasar de 2,3 billones anuales como a 3 billones anuales por lo menos y quizás 3,5 billones anuales. Este año, en el primer semestre, no vamos a tener mayor flexibilidad. Entonces vamos a hacer ejercicios piloto de lo que hemos propuesto con los recursos existentes. Pero ya estamos trabajando en la armonización presupuestal y además estamos trabajando en el presupuesto participativo. Para esa armonización, en el presupuesto 2012 y para el presupuesto 2013. Para hacer del presupuesto una herramienta de movilización social en torno al proyecto que tenemos entre manos. ¿Cuáles son las prioridades de la administración en el mantenimiento del presupuesto? Sí, esas tres. ¿Y cuáles, si hay estimativos confiables de costos que hicieron la jornada única y el tiempo que tardaría en implantarse en todo el distrito? Sí. ¿Es algo del plan de los? Sí. Depende del modelo. Nosotros hemos calculado con base en dos modelos, digamos, distintos de jornada. Uno que prescinde casi totalmente de las ampliaciones en infraestructura. ¿Prescinde? O sea, que se llevaría... A la calle. O paría la... La ciudad. La ciudad. Y otro que es más bien, digamos, menos radical en esto y que entiende que se puede hacer aprovechamiento de la oferta cultural, deportiva, ambiental de la ciudad, pero que también hay que ampliar el tiempo de aula. Vamos hablando de 1,9 billones en el cuatrenio. ¿Para ampliación de jornada? Solo para ampliación de jornada, adicionales. Ahora, los estimativos son muy generales. Nosotros dentro de tres meses vamos a tener realmente una propuesta, un proyecto. Esto se convierte en un proyecto. Y ese proyecto probablemente haga una redefinición de metas, determine plazos concretos. Ya sabemos que este año estamos pensando como en unos 30 colegios, o sea, un 10% de la oferta, comenzando con 10 pilotos este mes. Y para final de año tener unos 30 armados y empezar así el año entrante y llegar así en colegios a fines de 2013 y ver a ver si logramos tener por lo menos toda la básica hacia el 2015. El tema este del modelo es muy interesante porque en Bogotá... Bueno, primero, aquí estamos convencidos y el alcalde cada vez más está en ese, digamos, discurso. Y las personas con las que estamos trabajando más, que tienen como más experiencia en la educación de Bogotá, personas que han sido secretarios de acá, Francisco Cajiao, con Abel también lo hemos conversado. Y aunque ellos no lo aplicaron, sino parcialmente también hicieron una esfuerza de decisión. Creemos, y yo pues soy un convencido de eso, que los seres humanos aprendemos lo que nos interesa. Y si me la pone más difícil, lo que nos conviene. Entonces, usted en 5 minutos, en media hora, en 20 minutos de una experiencia significativa para su vida, bien reflexionada, bien convertida en una herramienta de aprendizaje, puede transformar su percepción, su información y su conocimiento y su saber sobre algo, más que en horas y horas de cosas que están desconectadas de sus intereses, de discursos, de textos incomprensibles, ese tipo de cosas. Entonces, si sabemos usar la ciudad, vamos a tener un cambio en la calidad de la educación. Y no solamente en la calidad de la ciudadanía y tal, sino también en la calidad del pensamiento científico, de las matemáticas, del lenguaje. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Pero hay experiencias bonitas. Hay un programa que no sé si usted conoce, que se llama Escuela Ciudad Escuela, que tuvo un momento de crecimiento fuerte y luego, no sé, se empezó a marchitar, pero no hay ninguna razón de rendimientos académicos del programa para haberlo marchitado. Y hay ideas para esto. Una muy importante, y estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en eso con cuidado, es cómo hacer verdadera intersectorialidad entre cultura, recreación y deporte, ambiente, etc. en esto. Yo creo que vamos a tener una propuesta muy firme de vinculación de artistas, deportistas a estas iniciativas y de inventarios de amoblamiento urbano apropiados, de definición de usos, por ejemplo, de las zonas recreativas de la ciudad. Y hay ideas innovadoras que estamos apenas, que son crudas, pero que vamos a poner mal. Por decirle algo, transporte subsidiado para los muchachos en Horas Valle aprovechando el sistema integrado de transporte público. Si uno le da la tarjeta y la tarifa es X, pero en Horas Valle los buses van medio desocupados, pues por qué no aprovechar con esa misma tarjeta en esas horas diferenciales para poder subsidiar nosotros el transporte y que los operadores del sistema nos lo ofrezcan a una tarifa reducida. Hay muchas ideas. Bueno, Bogotá tiene un millón y medio. Esas dimensiones son muy claves para pensar esos proyectos. Digamos, sobre todo cuando se está pensando desde que es la jornada solar a través de procedimientos y de actividades no formalizadas. Con recursos públicos se paga la educación de un millón, un poquito menos de un millón, de niños, niñas y jóvenes entre el grado 0 y el grado 11. ¿Sí? ¿Sí? Un millón. En realidad la matrícula va a ser como 980 mil. Ese millón son 850 mil en instituciones educativas del distrito, 50 y pico mil en colegios en concesión y ciento y tantos mil, ciento y piquito en colegios privados, en los cuales se pagan cupos por convenio. Ese es nuestro millón. Y la ciudad tiene millón y medio de estudiantes en esos grados. O sea que hay otros 500 mil adicionales en colegios privados donde los padres de familia sufragan los costos. Que no son solamente de clase media y media alta, son también colegios populares. Pero que tienen jornada con la pública o con la de familia. Hay de todo, hay de todo, pero por supuesto... O sea que hay una media jornada en colegios privados. Sí, sí. Hay de todo y hay colegios con los que tenemos convenios de distintos niveles de calidad, de distintos niveles de garantía en las condiciones de trabajo de los maestros, hay de todo. La idea de la relación de, o la ciudad como ciudad educadora, también es muy evidente en la de esa plantilla. Sí. Pero con poquita plata, sí. Por lo menos desde el punto de vista sectorial. Más desde el punto de vista ciudadano, sí. Sí, sí, sí. Más desde el punto de vista de la educación básica y media a la ciudad como para que se eduquen otro tipo de procesos distintos a los que la obra requiere personalmente siempre para eso. Sí. Es decir, hay mucha, hay la idea de que basta llevar a los niños y no, no sé. Sí. No, 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 no. Porque eso sería aprovechar la oferta cultural sin hacer, digamos, una inversión adicional distinta a la de organizar la programación cultural de manera que se pueda satisfacer. Sí. Sí. En la educación. Sí. Pero cuando usted la está pensando como parte de la obra, requiere indudablemente… Un dispositivo pedagógico. Un dispositivo pedagógico. O sea, a mí la apuesta me parece sumamente interesante. Esa discusión es maravillosa. Es interesante, pero la pregunta mía es, ¿qué proceso requiere el cuerpo docente? Si el cuerpo docente actual, ¿cuántos y cuantos están preparados para dar ese salto? Bueno, primero es un debate. Yo estoy convencido de que hay que tener un muy buen dispositivo pedagógico, pero yo tengo técnicos aquí en la secretaría que son, digamos, radicales defensores de una pedagogía crítica que dicen que no, que entre menos dispositivo pedagógico, más oportunidades de aprendizaje. Pero bueno, va a haber un dispositivo pedagógico. Para que podamos construir un aprendizaje sobre esas experiencias, nosotros necesitamos resolver el tema de capacidades en los facilitadores, en los maestros, en los educadores. Y no solamente en los maestros con sus niños, sino también en los funcionarios del mundo cultural, deportivo, etcétera, y hacer una interacción en esa relación. Allí hay temas culturales y hay temas técnicos. Yo siento que los temas técnicos efectivamente son muy importantes en algunos aspectos. Hay limitaciones muy grandes. Por ponerle un ejemplo, bilingüismo. Pues si usted no sabe inglés, no puede enseñar inglés. Entonces ahí hay un tema técnico indiscutible, costosísimo, complejísimo, y ahí hay propuestas innovadoras, hay ideas maravillosas, hacer convenios con institutos de idiomas, con el consejo británico, con la cooperación de la India, para tener centros de idiomas donde haya dos, tres profesores nativos. Y pues como los tres no pueden atender a tres mil niños, pues que los maestros, las maestras y los maestros de esa institución pasen por ahí en cursos intensivos y que los niños por cohortes vayan pasando. Entonces, por ejemplo, primero seis meses, una cohorte de niños tiene 20 horas a la semana durante seis meses, y hay un empujón en bilingüismo. El otro, y vamos formando los maestros, y vamos, ¿sí? Pero evidentemente no tenemos maestros bilingües. En el programa de bilingüismo que hay hoy en día, que es muy bueno, es ridículamente chiquito. Se invierten siete mil pesos por estudiante al año en bilingüismo. Hay ocho colegios con tres, cuatro maestros vinculados al programa, y esos tres, cuatro, tres pueden dictar la clase de inglés hoy en día. Ya tienen el nivel para dictar la clase, pero no pueden hablar suficientemente bien como para dictar una clase de biología o de cualquier otra cosa que es como debería hacerse el bilingüismo. Y uno solo que coordina el programa habla inglés, y cuando esos tienen éxito se los llevan a los colegios privados y les ofrecen el doble salario y no sé qué. O sea, ese es un ejemplo de unas limitaciones técnicas que hay, indiscutibles. Y en arte pasa igual, y en muchas cosas pasa igual. No igual, pero pasa. Pero yo creo que el problema de fondo es cultural. Es la pregunta por si los muchísimos saberes que tienen los maestros y el poder que tienen los maestros, ¿sí? Esos saberes y ese poder, ellos son conscientes de que los tienen y los ponen al servicio del aprendizaje. Porque es que uno puede poner el poder al servicio de tantas cosas. Entonces uno puede poner el poder al servicio del ejercicio de la autoridad y eso puede ser contraproducente al aprendizaje. Pero uno puede poner el poder que tiene al servicio de la movilización de los muchachos en el entorno próximo. Y otra cosa importante es, hay que ver el movimiento juvenil, el movimiento cultural, el movimiento deportivo de las localidades que tiene. Porque probablemente ahí hay una cantidad de iniciativa que si se potencia, nos termina generando muchos más educadores que los que tenemos. Si vemos la cosa solamente a nivel de lo que, digamos, distrital o incluso de los consejos locales de cultura o cosas de esas, podemos ir más abajo en la posibilidad de identificar una oferta de acompañamiento para el aprendizaje desde la cultura, etc., más diversificada. Eso lo estamos, hay que hacer un inventario, hay que hacer un buen censo de eso, mejor dicho. Pero sobre todo hay que comprometer a los maestros a jugársela por eso. Ese es el tema. Los docentes, la mayoría, dicen no tener tiempo a editar clases y preparar clases. Sí, llegan a 50 en algunas localidades y colegios, en otros no llegan a 20, pero... Bueno, pero digamos en el aula tienen hasta 50 y tantos, en los casos extremos. Por ejemplo, el concepto de acentos vinculados a redes de investigación o de reflexión de agotas o 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 de agotas. Sí, sí. Porque esto requeriría una autocrítica, digamos, una posibilidad examinar, detenidamente las propias prácticas y comparación en el cual. Es decir, pero usted está abrociendo a la nutrición, pues simplemente se limita a lo que le exigen a su gente. Esta secretaría tiene, por ejemplo, una cosa que se llama los equipos de calidad. Hay 12 equipos de calidad distribuidos en las localidades. Esos equipos de localidad están integrados por docentes en comisión. Entonces, los coordina un docente de tiempo completo en comisión que tiene a su cargo uno por localidad grande y luego compartiendo varias localidades más pequeñas y ellos trabajan con un equipo de calidad en esas localidades que pueden ser 20 o no sé cuántos docentes que tienen una dedicación importante de tiempo que a su vez dentro de cada institución fomentan espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas y en los que están construyendo un rediseño curricular, tratando de que el rediseño curricular haga que los docentes construyan guías de aprendizaje. O sea, ellos van pensando su práctica y van pensando para las siguientes clases que vienen por semanas, por meses, cómo reorganizan el currículo específico para su institución, para su práctica, para sus muchachos, con el enfoque diferencial de sus muchachos y tal. Ese es un ejemplo de, por ejemplo, eso en este tema de reflexión, pero por ejemplo en el tema de fomento del pensamiento científico. El otro día paso por aquí por una reunión y les pregunto, ¿ustedes qué están haciendo? No, este es un grupo que está trabajando el tema de fomento del pensamiento científico. ¿Cuántas prácticas locales, institucionales de fomento del pensamiento científico ustedes tienen identificadas? 400. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo lo que siento es que hay muy buenas cosas. Lo que pasa es que son dispersas, chiquitas, no están coordinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que si logramos hablar con conciencias, si logramos hablar con las universidades privadas, públicas, ASCUN quiere ayudar, etcétera, etcétera, y hacemos un ejercicio para recoger lo bueno que pasa en los colegios y ofrecer lo bueno que la sociedad tiene para que ese diálogo se vuelva más masivo y más coordinado, respetando la autonomía de las instituciones, dialogando con las organizaciones de los maestros, con el sindicato, etcétera, vamos a tener buenos resultados. Pero eso es un proceso lento. Bueno, usted está, usted habla de rediseño curricular. Sí. Una, en la encuesta docente, es muy interesante porque se hace una comparación entre la educación privada y la educación pública. Sí. Y se le dice al docente que primero compare qué ventajas tienen la educación privada frente a la educación pública. Sí. Y segundo, se les pregunta en dónde preferiría educar a sus hijos. Que sus hijos estudiaran. Y la mayoría dicen que preferirían educar a sus hijos en las instituciones privadas. Sí. Al mirar la contrastación de la educación privada pública vista por los docentes, que grosso modo lo que uno encuentra es que los docentes ven que los colegios oficiales son fuertes en la educación en democracia, en derechos humanos, en diversidad, en prostitución, etcétera, y en la educación privada más fuerte en la educación de los niños para la globalización, para el desarrollo económico, etcétera. Es decir, que uno lo daría, es muy impresionante el contraste. Sí. Y si lo contrasta con los niveles de violencia que hay en una y otra, etcétera, habría que ver si esa percepción además tampoco les da la razón frente al otro tema. No va a aparecer, pero si está de cambio, no tiene sentido. Eso no va más allá y mira de que no se tenga eso. Y mira, por ejemplo, porque también preguntamos por la educación religiosa y caiga. No ve que hay un porcentaje importante de maestros que prefieren la profesión religiosa en curso, porque confían mucho más en que eso da valores morales, etcétera. O sea, que en eso se ve la propia, digamos, desconfianza que tienen los docentes en los colegios oficiales. Pero además es un tema de la sectorialización del trabajo. Yo creo que los docentes son padres de familia. Y yo quiero mirar, vamos a montar un sistema de encuestas rápidas acá. Entonces, vamos a hacer un sistema de encuestas rápidas para mirar opinión de padres de familia, de niños y niñas, de maestros, etcétera. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira padres de familia en general y mira padres de familia de docentes y de pronto encuentra que piensan igual, pero por otro lado uno le pregunta al mismo ser humano en su calidad de maestro sobre cosas que él piensa como maestro y piensa otras cosas o dice pensar otras cosas, uno probablemente puede encontrar un problema de fondo. Y es que el maestro es un ser humano muy empoderado. Los maestros son profesionales bastante calificados. Este sector es el sector que más gente tiene, pero además el que más profesionales tiene creo que en Colombia. Hay un dato que me ha dado alguien y yo quiero verificarlo. Y es, si excluimos la policía, las Fuerzas Armadas y demás, el cuerpo civil más grande de Colombia es la Secretaría de Educación de Bogotá. Porque como hay unas, digamos, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Antioquia es muy grande, pero resulta que hay 10 o 15 o no sé cuántos municipios certificados, entonces ellos tienen su propia autonomía. Bueno, esto es muy grande y yo decía, hagamos el cálculo por horas de estudio, por años de estudio de esas personas que trabajan en el sector educativo. Vamos a encontrar que es un, digamos que somos una organización de conocimiento gigantesca en términos de horas de estudio acumuladas de nuestra gente. Entonces, lo que yo me imagino y quiero verificar a través de estudios que lo ayuden a entender es, yo creo que todo ese saber, los docentes no saben para qué, qué impacto pueden llegar a tener. Y están desempoderados dentro de la institución educativa. Bueno, yo sí lo he visto en mi vida, digamos, antes de estar aquí en la Secretaría, yo veía que uno a veces llegaba a un pueblo, no es el caso de Bogotá, buscaba al líder comunitario de no sé qué cosas para un tema específico, se encontraba un señor, con el señor tenía un diálogo interesantísimo sobre política, democracia, cualquier cosa. El señor estaba vinculado a organizaciones sociales, era líder del Cabildo Verde, tenía una acción política concreta, etc. Bueno, uno hablaba con él, salía muy satisfecho de ser líder comunitario, y uno después se iba a la escuela y de pronto se encontraba el mismo señor. Y ese señor allá era otro señor, manifestando otra cultura política. Entonces, a propósito de su estudio, yo quiero entender eso, porque siento que ahí puede haber una ventana de oportunidad. Pero hay un, es decir, hay un desfase, ese es un tema muy interesante, o sea, si uno piensa en el modelo de educación política, también tiene que pensar en el papel del docente. Porque el docente, apóstol, líder cílico, líder comunal, es posible en una sociedad que cada se especializa, que especializa más sus profesiones, sus oficios. Entonces, uno encuentra una legislación, que va a los reglamentos de convivencia escolar, etc., y va habiendo una sobrecarga de expectativas sobre el docente. Sobrecarga que él no está en capacidad de cumplir más. Porque es muy distinto, la escuela hace 40 años, 50 años, que la había una, entre otras, porque los muchachos tienen otras alternativas de profesión distintas a la educación de mi laura. Se lo va a responder con una anécdota, no mía, sino de alguien que me la contó. Entonces, ahí es un desfase, de lo que la ley que pide al docente y sus instrumentos reales, sus capacidades reales, es decir, esa cantidad de cosas. O sea, sobre el docente está puesto no solamente en la escuela, la calidad de la enseñanza de sus asignaturas, sino la disciplina, la relación de convivencia. Ellos dicen, por ejemplo, en los socios que hicimos, que ahora también, o sea, la escuela ha asumido funciones como la alimentación, del suplemento al inicio, de las vacaciones, de la violencia intrafamiliar. Entonces, si uno mira el contexto general, la complejidad de los errores que se le va a hacer en el maestro, entiende la impotencia que se detiene actualmente en el maestro. Pero depende... La gente no sabe para qué son buenos. Lo que usted dice, o sea, ellos finalmente ya no saben para qué es el de saber que ellos quieren. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por el contrario, entre más vinculado esté el profesor con su entorno, más fácilmente va a poder ejercer su propio rol, incluso si es un profesor de física o de cualquier cosa. Primero, porque va a poder entender qué es una educación pertinente para sus muchachos. Segundo, porque va a poder ver la dimensión integral del proceso de aprendizaje del muchacho y no solamente de la disciplina que le está transmitiendo. Pero yo creo que lo más importante del asunto es porque esta ciudad, en sus sectores populares, tiene todavía que jugársela por transformaciones culturales muy fuertes. Y ahí el liderazgo de los maestros tiene que suceder. Le voy a contar una anécdota de algo que me decía aquí una gente. Yo le preguntaba a unos maestros que me visitaron, le decía, bueno, pero ustedes vienen a proponer cosas de investigación, acción participativa, y eso cómo funciona en la práctica. Entonces, me dice uno de estos, me dice, mire, yo empecé, a mí me dieron por encargo la rectoría de un colegio. Y había unos maestros que me dijeron, pues hagamos una cosa novedosa. Y entonces empezamos a ir los domingos al barrio. Y empezamos a trabajar con los muchachos en un programa y escogimos un programa que era un programa de atención a la vejez. Entonces, los papás nos regañaban, nos decían que por qué no les enseñábamos a los muchachos carpintería, alguna cosa útil, en vez de estar enseñando a cambiar pañales de viejitos. Nosotros insistimos en el asunto y teníamos además unos problemas de conflictividad muy grandes en esa comunidad. Pero en la medida en que los maestros empezaron a relacionarse fuerte con los muchachos, los muchachos empezaron a comprometerse con el tema. Y ya la comunidad veía a los maestros liderando a los muchachos. Y al estudiante que la gente pensaba que era un azote para esa comunidad porque era un muchacho rebelde, cargando a un viejito para llevarlo a una zona verde y tal. Y se fue generando un compromiso en esa comunidad, con esa escuela, que hizo que los maestros empezaran a rendir más en su disciplina, en su rol de liderazgo social. Yo creo en eso. Y yo creo además que este proyecto, si algo lo diferencia en términos técnicos, no es... Vamos a tener que mirar, recuperar cosas que se han perdido en términos de evaluación de la educación, fortalecer muchas cosas. Pero lo que lo diferencia es un proyecto de izquierda. Nosotros, si logramos que las comunidades se la jueguen porque la educación de sus niños y sus niñas sean una herramienta para elevar significativamente las oportunidades de sus niños e ir cerrando brechas, no lo vamos a lograr en cuatro años, no estamos empezando ahora, eso ya viene avanzando de años atrás, se va a demorar 30 por delante. Pero si en cuatro años damos un salto, en compromiso porque la educación oficial realmente sea una palanca para las oportunidades, vamos a lograr los resultados. Pero eso es con compromiso de la comunidad y el docente liderando. Le voy a poner otro ejemplo. En Cuba... Pero hay que ver la calidad del docente de las asignaturas. Sí, eso está bien. Tiene que saber matemáticas. Eso no es tu... Tiene que saber matemáticas. Pero si yo le traigo... Si yo le enseño mejores matemáticas, pero además le traigo otros que saben matemáticas a ese proceso comunitario y está, se logran cosas. Le voy a poner el ejemplo cubano. En Cuba usted sabe que muchos profesionales calificados, ingenieros, profesionales de la salud, etc., se dedican al turismo. Porque eso es lo que les da un ingreso digno. Mientras que el nivel de ingreso como profesionales de la salud, de la ingeniería o de lo que sea, es malo si dependen del Estado. Usted sabe que muchos maestros no se van al turismo. Que digamos que la proporción de profesionales de la educación que se quedan en su oficio y no optan por buscar cosas que les den un poquito más de plata es más baja que en otras profesiones. Algo hay ahí de reconocimiento social, de compromiso. Pero evidentemente, tienen que saber matemáticas, tienen que saber inglés, tienen que saber química, tienen que saber lo que tienen que saber, si no, no lo van a poder enseñar. En eso estamos de acuerdo. Y en eso hay falencias. Y hay problemas en la formación de los docentes, las universidades, no solamente la licenciatura, sino fundamentalmente todo ese tema de los posgrados y la relación entre maestrías, especializaciones para los maestros y ascenso en el escalafón docente. Todo eso no está diseñado en función de la excelencia solamente, sino que hay otro tipo de incentivos que mueven ese proceso. Ese proceso hay que fortalecer, fortalecer, hacer florecer los incentivos basados en más conocimiento disciplinar y marchitar otros incentivos para que la formación docente sea exitosa. Además hay cosas aberrantes, como que aquí había 4 mil millones de presupuesto para formación de maestros que se dialogan con el sindicato, que se dialogan con los actores de la educación. Por cierto, vamos a fortalecer mucho el sindicato. Y un buen día apareció, sin que nadie se enterara, un contrato de 22 mil millones de pesos con un agente allá para que hiciera supuesta formación de docentes que terminó siendo un fraude. Entonces, hay por supuesto desafíos muy grandes en la formación específica de los maestros. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa no es la manera, solamente. El sindicato es súper fuerte. La afiliación es casi 100%. Sí, me decía el presidente que hay de los 32 mil maestros hay 25 mil o algo así afiliado. Que para que el pueblo, es el segundo dato, ¿En qué consistiría la justicia? ¿Vamos a fortalecer el sindicato? Entonces, sí, lo que vamos a hacer es el magisterio, la fuerza magisterial, aquí son varias cosas. Hay un papel para la ADE, pero FECODE, aunque la ADE sea parte de FECODE, FECODE tiene una agenda que no necesariamente es idéntica, pero además los maestros están organizados en muchas otras cosas. Cooperativas, espacios de reflexión pedagógica y organizaciones políticas y clientelas. Estamos ahí todo eso. Nosotros hablamos con el alcalde, yo hablé con el presidente de la ADE y luego junto con el alcalde y los concejales de Progresistas y el Polo hablamos con la ADE. Y lo que el alcalde se comprometió a hacer es fortalecer la relación institucional con el sindicato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí pasaba que el sindicato tenía una agenda, esa agenda la negociaba con la administración, la administración le decía sí para unas cosas, no para otras, y luego los NOES terminaban generando otro tipo de gestiones por otros lados que se convertían en SIDES, desconociendo lo que se había pactado con el sindicato. Y por otro lado, hay agendas distintas con la organización de los maestros y maestras y con los otros sindicatos administrativos también que hay acá. Hay agendas de coyuntura y agendas estructurales. Hay agendas sobre la política educativa y hay agendas sobre las reivindicaciones laborales, salariales, prestacionales. Lo que nosotros estamos diciendo es, primero, nosotros queremos discutir la política educativa, pero no sentarse, presidente del sindicato, secretario de educación, a discutir una decisión de política educativa y a negociarla como si los intereses en juego fueran estos, sino ponernos de acuerdo en cómo ir a dialogar con la ciudadanía, con el sindicato por delante, y a mí me encantaría que al final de esto tengamos muchos logros en educación, pero que además los laureles de esos logros fueran laureles para el sindicato. Porque el sindicalismo en una democracia es esencial, pero trabajando con toda la ciudadanía y el sindicato poniendo por delante la agenda de ciudad y promocionando la credibilidad de la organización sindical como un actor que lidera a la ciudadanía en la política educativa. Por otro lado, respetando y reconociendo la agenda de reivindicaciones salariales, prestacionales, etc. En lo que nosotros tenemos un margen de maniobra pequeño, porque esto es un asunto de orden nacional, pero donde también vamos a ayudar a que la vocería de los intereses legítimos de los maestros y maestras sean bien escuchados y teniendo un nivel de diálogo fuerte con ellos. Ese es el acuerdo que tenemos. Eso significa desclientelizar, sin corporativizar ese diálogo. Y sin cortar el sindicato. Y sin cortar el sindicato. Pero respetándolo como actor democrático y ofreciéndole espacios de reconocimiento social y político. Vuelvo. Me devuelvo un poquito atrás. No es demasiado ambicioso apostarle a la presión de la jornada, en la presión de la constitución de la educación de la población de la primera instancia. Y el poder es muy grande. Sí. Yo lo que le he dicho al alcalde, sí. Con costos financieros, con costos administrativos, con costos políticos muy grandes. Con tres apuestas muy grandes. Así es. Y además quisiera saber un poco más qué es el poder es muy grande y por qué se asocia un nuevo grado a la calidad de la educación. Sí, muy bien. A ver. Lo primero es que esto efectivamente es una apuesta muy ambiciosa. Pero es que ¿cuál es la sociedad democrática, reconciliada, moderna, insertada en la globalización que vamos a poder lograr si no nos hacemos grandes apuestas de la educación? Y Bogotá no es... Bogotá, digamos, es el territorio de Colombia que más oportunidad tiene de hacer eso y de marcarle la pauta a los demás. De hecho, en el diálogo con la nación en estos temas hay ese problema. La nación nos nivela por lo bajo porque tiene otros desafíos en otros lados. Pero en Bogotá los desafíos son los desafíos de una ciudad global. Tenemos... no solamente en matrículas sino en transporte en alimentación y en otra cantidad de cosas. Primero. Segundo, efectivamente es muy ambicioso pero lo que pasa es que digamos lo que yo le he dicho al alcalde es mire, dos cosas. Uno, de usted necesito tres cosas. Plata, ¿sí? Presencia política en los espacios de la educación y desclientelización de la gestión. ¿Sí? Plata, hemos dicho, para poder lograr lo que necesitamos, lo que queremos necesitamos cuatro billones adicionales o hasta cinco billones adicionales en el cuatrenio. ¿Cómo? Con crédito, con reorganización del presupuesto e incluso pensando en nuevos tributos. Entonces, por supuesto, tendremos que ajustar las metas a la realidad. Pero nuestro sueño y nuestra apuesta por la ciudad y lo que la ciudad votó como programa en educación cuesta una plata que implica capacidad de endeudamiento, cosas que dependen del consejo de la ciudad y puede implicar inclusive participación y contribución de la ciudadanía a través de una reorganización del sistema tributario. Algo que estamos por conversar con el secretario de Hacienda para ver exactamente qué propuesta es eso. No le puedo decir ahorita exactamente qué significa, pero es por ahí. Entonces, la segunda cosa que le hemos planteado al alcalde es, hay una reunión de rectores dentro de 10 días, 12 días, el alcalde va a ir. El alcalde en este proceso de empalme está permanentemente sentándonos a todos los secretarios a las instituciones a dialogar temas intersectoriales y educación es uno de los temas que está en todos los diálogos intersectoriales. El alcalde está ahí, el alcalde está proponiendo temas, se está proponiendo alianzas, se está buscando innovaciones, está comprometido. Y en el tema de descleterización ha dado una cantidad de muestras muy interesantes de querer que construyamos digamos unas reglas de juego apropiadas para que esto funcione mejor. Si logramos todo eso tendremos esas metas ambiciosas en el entendido de que no lo vamos a lograr todo ya, pero en estos cuatro años podemos dar un paso importante y marcar una pauta y dejar el listón muy alto para lo que viene después. Yo lo que voy a hacer ahora que empiece la discusión de plan de desarrollo con la gente es decir, para llegar a una educación de excelencia para todos los bogotanos de cualquier condición económica, ¿cuál sería una meta a 20 o a 30 años? Y hacemos digamos ese sueño a 20 o 30 años y pensamos qué podemos avanzar en cuatro y nos fijamos metas en función de eso. El tema de educación inicial, ahora para ir tema por tema, es indiscutiblemente la prioridad porque es que desde ahí estamos haciendo una discriminación gigante. Hoy en día en Bogotá hay más de 300 mil chiquitos entre 0 y 5 años que no tienen nada, no tienen ni siquiera la atención básica del ICBF que es una atención muy importante pero muy limitada. O sea, un hogar comunitario de bienestar no hace educación inicial, ofrece una alimentación básica, un cuidado básico, pero eso cuesta 800 mil pesos al año mientras que un jardín de integración social cuesta 3 millones de pesos al año y un preescolar en los colegios oficiales de Bogotá cuesta 1.700.000 al año. Entonces, para lograr una atención integral mejor de los que ya están atendidos pero sobre todo para que los 300 mil que no tienen nada por lo menos podamos atender la mitad que es la mitad que tenemos 150, 170 mil en mil barrios en esas redes de atención diversa pues tenemos que meterle mucha plata a eso pero eso es esencial fundamental y eso yo creo que es el programa más viable en la medida en que haya los recursos técnicamente y políticamente lo veo perfectamente viable la ciudadanía lo quiere las facultades de educación inicial están sacando profesionales muy buenos hay gente y yo creo que todo ese tema toda esa pelea de si se pueden hacer en mil jardines que si los lotes eso con creatividad no tiene problema las comunidades están resolviendo los problemas uno los puede hacer en casas adecuadas con participación ciudadana se logra yo a ese programa excepto por la plata no le veo problema la extensión de la jornada es una cosa cuyas metas tenemos que ajustar con precisión porque aquí si estamos en el entorno de la complejidad absoluta complejidad intersectorial complejidad cultural con los maestros complejidad con los padres de familia que si no participan de esto esto no va a funcionar de todo transporte más alimentación temas de infraestructura en tres meses le digo cuál va a ser realmente el ritmo de expansión el alcance etcétera pero ahí vamos a llegar lo más que podamos eso es hasta noveno grado digamos y luego y eso es determinante para la calidad porque son diez años que están los chinos ahí luego para la educación media lo que hoy son los grados décimo y once y el famoso grado doce lo que pasa es que el país no tiene modelo o sea la verdad es que hoy en día un chino llega noveno termina su educación obligatoria y el diez y once son una extensión un poco jarta hay muchas presiones para irse a trabajar no hay claridad qué va a pasar después del once para dónde es que voy entonces como un momento sin un destino claro y si usted mira los modelos internacionales que es lo que nos podemos referir porque no podemos referirnos a modelos nacionales porque no hay cuando el país hizo un crédito gigantesco el Banco Mundial para crear los INEM después otro día vino y dijo que eso era muy caro y lo acabó en vez de reformarlo por ejemplo pues si aprender soldadura o metalmecánica o esas cosas hoy en día pues no tienen mucho sentido en el colegio pero si se podían haber creado unos énfasis fuertes etcétera y lo que se hizo fue marchitarlo sin él entonces no hay modelo de educación media pero uno mira qué pasa con el instituto en España qué pasa con la formación francesa con la americana etcétera y lo que nosotros tenemos es que construir un modelo con base en eso México tiene un buen modelo Chile y ese modelo es especializar la media entonces 10-11 grado de bachiller a los 11 porque no va a ser obligatorio el grado de 12 sino opcional y un 12 a o año generarían una educación media parecida a lo que ha mostrado resultados en el mundo sin que cuando logremos que de ahí salgan para arriba salgan o para una formación técnica y tecnológica de excelencia o para una universidad de calidad o que si se van al trabajo sean más productivos el grado 12 es el enlace en la medida en que logremos que eso de año adicional opcional lo valgan las universidades sus créditos lo valgan las universidades la propuesta inicial es la universidad distrital la universidad distrital tiene un plan de expansión la universidad distrital tiene hoy en día una sede en Ciudad Bolívar que es la tecnológica que es una cosa muy buena y estamos construyendo una embosa de hecho la secretaria de educación es la que ejecuta esa infraestructura tenemos 22 mil millones para eso ya y la universidad piensa con eso y con unas ampliaciones de sus sedes actuales expandir unos cupos en estos próximos años lo que el alcalde está proponiendo a la universidad es poner la plata para que la universidad triplique su expansión en estos cuatro años y que en vez de 16 mil o 20 mil cupos nuevos tenga 60 mil cupos nuevos y si no se puede con la distrital por algún motivo ellos quieren mantener un ritmo de crecimiento más modesto porque ellos finalmente son un ente autónomo de educación superior entonces buscar planes alternativos pero vinculados al grado 12 es decir la condición para que nosotros nos metamos a financiar educación superior es la aceptación del grado 12 como inicio de esa educación superior y la nacional no nos va a dar cupos además usted ha sido profesora de la universidad que no le gusta porque no porque dice como así si no pasan el examen de admisión nosotros no nos podemos comprometer a nada la licenciación además de que eso mejoraría digamos acabaría con el limbo usted mismo lo ha hecho o sea aquí no hay un desarrollo de los institutos tecnológicos fuertes o sea toda la expectativa se genera frente a la formación universitaria profesional no hay ese nivel en el medio que es una oferta de los institutos tecnológicos fuertes serios que no se refiere con un grado o no que las insuficientes sucedan a otras universidades que pueden universitarios y privados que llegan a la universidad no se no no se es un grado 12 pero es que vamos a contratar nuevos maestros y vamos a comprar laboratorios y vamos a hacer una media serie una cosa importante es bueno que pasa con el décimo y el once entonces porque no se reformula en el décimo y el once yo estoy planteando además en la perspectiva que en todo metas no es que me esté diciendo vaya la función sino la función también tiene el cinturón que el presupuesto etc así es son temas lo bueno es que está digamos que hay un debate importante el modelo de educación que hacía tiempo no se está solamente trabajando ahora no solamente el grado 12 va a ser opcional sino que su implementación va a ser realmente gradual porque no hay modelo y el problema que ha pasado con la educación media en el país es que o se hacen cosas que luego se abandonan o peor aún se intentan pañitos de agua tibia que es gastar mucha plata en unos poquitos beneficiarios que al final de cuentas no terminan configurando un modelo ese error no lo vamos a cometer yo prefiero que no se haga a que se haga mal pero se va a hacer se va a hacer ¿te doy una cita a qué hora? ¿me puedo parar y volverme a levantar? ah no porque usted tiene venga ya le si hago esto hago un daño o no total es total de muchos de ellos sí no pues la respuesta puede ser una frase todo lo que aporte calidad es bienvenido ahora aclaremos entonces están primero están las concesiones 22 colegios en concesión no son homogéneos hay modelos diversos por ejemplo la concesión que tiene el gimnasio moderno participa bastante activamente de la vida del colegio concesionado en cambio por ejemplo otra concesión de otros colegios de élite de Bogotá no participa muy tangencialmente casi que si acaso hay unos diálogos eventuales entre los maestros de aquí y de allá pero la cosa es muy limitada por ejemplo esos colegios son colegios bilingües totalmente bilingües y el programa bilingüismo en los colegios que ellos tienen concesionado no es particularmente bueno y así usted tiene ejemplos pero digamos bastantes colegios concesionados tienen para mostrar resultados de calidad el alcalde ha sido claro en que quien aporte calidad es bienvenido a continuar ahora uno no puede con el modelo de concesiones pasar de 22 a 200 que sería como el sueño que habría tenido algún alcalde anterior porque simplemente se le agotan las posibilidades de aprovechar las ventajas comparativas y las sinergias de las concesiones uno y dos usted no puede renunciar a un proyecto de educación oficial es que la educación oficial es un signo de modernidad básico de cualquier sociedad democrática y justa entonces nuestra prioridad sigue siendo el fortalecimiento de la educación oficial eso no hay duda ni discusión ahora ¿qué pasa con los convenios? los convenios son un universo muy diverso hay más de 200 colegios que tienen estudiantes a quienes nosotros les pagamos la matrícula un millón y pico un millón 200 mil algo así al año por estudiante en esos colegios hay un universo que va desde instituciones que llevan 30 años ofreciendo este servicio que nacieron para prestar el servicio educativo donde el estado no existía donde no se le medía donde llegaba con restricciones donde ponía pereques burocráticos y entonces un ejemplo de fe y alegría monta un sistema de colegios negocia concerta con el estado que el estado pague ese servicio y presta un servicio muy importante resulta que después donde fe y alegría tiene algún colegio llegó un colegio oficial y el colegio oficial está absorbiendo la demanda fe y alegría es consciente de que ahí tienen que hacer un cambio de que ellos pueden ir desapareciendo paulatinamente y lo que ellos piden no es que les mantengan las cosas tal cual sino que hablemos y yo creo que tienen toda la razón hay que trabajar con ellos por ejemplo ellos tienen buenos modelos de convivencia ver como los podemos irradiar a otros colegios como trabajamos de manera mixta digamos entre instituciones oficiales y instituciones privadas etcétera y vamos dejando unos de esos convenios aparte vamos disminuyendo hay colegios privados hay muchos colegios privados en Bogotá en los sectores populares que tienen 500 estudiantes y de esos estudiantes 400 los pagan los padres de familia y 100 los paga el gobierno y reciben muchachos que tienen necesidades especiales de educación absorben problemas de déficit de oferta del sistema oficial en sus zonas y tienen resultados hay colegios que se montaron hace 5 años que tenían 0 estudiantes que hoy tienen 5 o 6 mil estudiantes de la noche a la mañana y que absorben toda la demanda donde no había suficiente oferta oficial pero que también están vinculados a una expansión que puede responder a una visión de negocios digamos una visión de oportunidades de negocio entonces hay una discusión deberíamos hacer un colegio oficial al lado de ese y chuparnos la matrícula de ese colegio privado que estamos aplicando concesión hay lugares de Bogotá donde hay institución oficial desocupada aquí y colegio en concesión al lado lleno ¿qué hacemos ahí? y luego hay un montonón de colegios privados donde están estudiando niños de estatus 1 y 2 los papás pagan los 80 mil mensuales los 70 mil los 100 mil mensuales porque no tienen suficiente confianza en la oferta oficial que tienen cerca y nosotros no estamos pagando concesión nosotros no estamos pagando convenios allí entonces discutiendo toda esta complejidad lo que hemos dicho bueno el alcalde es fortaleciendo la educación oficial tenemos que mirar de toda esa iniciativa privada qué cosas aportan calidad en qué casos se pueden hacer alianzas y el alcalde por ejemplo últimamente ha dicho oiga por qué no vamos pensando en que algunos de esos colegios privados los metemos a los convenios así no estén o ampliamos un poco pero les vamos comprando la infraestructura y les vamos poniendo maestros oficiales para que al final terminen siendo colegios del sistema oficial entonces hay una serie de propuestas hay muchos intereses a veces los procedimientos no son transparentes yo no quisiera decir que hay corrupción pero he escuchado denuncias de corrupción en este tema y tenemos que hacer un proceso de reorganización de la matrícula durante todo este año y al final de este primer semestre tener claro quién ofrece qué en la privada en la oficial cuáles son los niveles de calidad con los que se ofrecen las cosas etcétera para poder en el segundo semestre tener propuesta como ahora vamos a recibir más chiquitos por la ampliación de la educación inicial y vamos a ampliar la jornada y vamos a especializar la media pues tenemos que reorganizar la matrícula va a haber presión para la matrícula en algunas instituciones pero otras tienen hoy en día cupos disponibles hay maestros que pueden absorber una mayor asignación académica entonces vamos a tomarnos todo el año reorganizando y no tomar medidas demasiado rápidas porque el anterior secretario de educación quiso disminuir en 18 mil cupos estos convenios de la noche a la mañana con una medida que tomó a fines de noviembre nos pidió apoyo político nosotros le dijimos pero que piensa la gente que piensan los padres de familia hablemos un poco se expidió la medida y duró una hora en vigor entonces esto toca hacerlo con mucha calma la última yo no sé si usted vio una cosa que yo dije en el tiempo hace como 10 días y que la sacaron ayer yo dije que yo tengo la sospecha de que muchos padres de familia aun cuando los colegios oficiales tengan buena oferta de aprendizajes básicos etcétera están prefiriendo instituciones privadas porque le tienen miedo a las condiciones en las instituciones y entonces por ejemplo ayer estaba yo en una dirección local de educación que fui a visitar ahí para hablar con los padres de familia porque quedé traumatizado antenoche que vino un padre de familia aquí diciéndome yo no quiero que mi hijo vaya a la niña no quiero que mi hija vaya a la institución oficial entonces me fui a una dirección local donde estaban matriculando y le preguntaba a la gente y la gente me decía mire me dieron un cubo para el Camilo Torres y yo sé que ese es un buen colegio pero es que me preocupa la disciplina los padres de familia confunden disciplina con convivencia entonces vamos a vamos a evaluar eso rápidamente tenemos una cantidad de estrategias de seguridad en los colegios muy desarticuladas entonces se contrataron unas cámaras entre el fondo de vigilancia y la secretaría y eso tiene líos administrativos esa concepción o sea con quien se habló sobre esa concepción de la seguridad policiva queremos al gran hermano en los colegios pero también por otro lado me dicen no pero es que hay cámaras que pueden estar en los pasillos internos de los colegios y que podemos discutirlo pero en el perímetro donde están todos los jíbaros tenemos que tener la manera de tener una medida efectiva entonces ya me pusieron a pensar no sé qué yo ya ya designé un equipo aquí de personas para que evaluemos eso y rápidamente tengamos una propuesta porque siento que ahí hay un asunto que si lo resolvemos o por lo menos lo ponemos en blanco y negro vamos a avanzar bastante en los problemas que tenemos y luego tenemos la formación ciudadana yo no sé si yo le decía yo veo yo veo nuestro objetivo como formar buenos ciudadanos que saben hacer preguntas inteligentes y responderlas con evidencias y toda la parte de formación ciudadana el tema es cómo tener una visión integral de la ciudadanía o sea me parece que me dije las cuatro dimensiones de la ciudadanía son identidad tema en el que el alcalde Petro tiene una prioridad gigante no hemos hablado de él diversidad de poblaciones derechos diferenciales derechos deberes civismo y agencia participación y capacidad de transformarse de individual y colectivamente en esas dimensiones integrales de la ciudadanía hay modelos educativos que funcionan lo que pasa es que no son tan convencionales incluso muchos técnicos de la educación no les gusta que uno diga eso dicen no eso es una externalidad yo invierto en los aprendizajes básicos en matemáticas ciencias y demás y eso tiene unos resultados digamos no predecibles y no intencionados en ciudadanía no para mí la mitad de la película es la formación de buenos ciudadanos y la otra mitad la formación de gente que piense críticamente y con base en evidencia entonces esa pregunta es la que yo vengo trabajando si si así es vamos a hablar con Olga que es la directora de esa unidad estamos en eso eso es de lo que yo sé y las campañas o sea no hay evaluación de la cantidad que la tercera está en campañas y la voz así es eso es de lo único que yo puedo decir que sé de todo lo demás estoy aprendiendo pero eso es de lo único que yo como persona puedo decir sin miedo yo sé de eso el asunto esencial es que sobre las relaciones de poder los seres humanos solamente aprendemos de construyendo críticamente esas relaciones de poder o sea que si a mí me echan un discurso sobre la democracia y me aplican autoritarismo no va a pasar nada si yo reconozco que por fuera de mi salón de clase donde está mi maestro y estamos aquí ocurren cosas en la misma institución educativa o en el barrio o en el contexto o en la familia donde se juega mi posibilidad de ser ciudadano que no tiene nada que ver con lo que pasa en el aula estamos perdiendo el tiempo con las campañas y con los discursos entrar en esa lógica pasa por hacer unos ejercicios de digamos de poner educadores ciudadanos apropiados allí primero los maestros que yo creo que pueden hacerlo perfectamente y segundo el resto de la ciudadanía y que apliquen métodos el Consejo de Europa por ejemplo tiene métodos de formación ciudadana en derechos humanos interesante bueno muchos países del mundo en sus sistemas educativos los tienen el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que está pues concertado entre el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo está sin aplicarse el Ministerio tiene una unidad de educación en derechos humanos que está proponiendo cosas y están las famosas competencias ciudadanas todo eso tiene un enfoque apropiado pero hay que ponerle los recursos y hay que ponerle los sistemas de evaluación y hay que ponerle los mecanismos pedagógicos apropiados eso no es una costura ni es una cosa es la mitad del propósito que tenemos entre manos y tiene que responder la política educativa a ese nivel de prioridad aquí se hizo hace unos años un programa de ciudadanía se invirtió plata se contrataron varias organizaciones no gubernamentales para eso y se usaron técnicas de todo orden desde yoga hasta